El pasado jueves 28 y viernes 29 de marzo, mis hijos y yo estábamos buscando una ruta para salir a pasear, con el fin de divertirnos y disfrutar las pequeñas vacaciones de Semana Santa. Y adivinen para dónde nos fuimos, para San Luis, Oriente de Antioquia. Bueno, nos fuimos. Bueno, nos preparamos para bajar 750 escalas hacia un charco que se llama La Planta. Llegamos a un lugar con más de 30 especies de árboles maderables, refugios de águilas y una variada fauna y flora. Este lugar es el santuario natural del municipio de San Luis. El camino para llegar es por un sendero de escalas de piedra y cemento, cómodo y bien señalizado. Cuando se llega al sector de La Planta, se abre una imagen alucinante, que en el medio de las rocas cae a un charco de 50 metros de ancho por 35 de largo. San Luis, Antioquia. Qué belleza. Cascada y charco La Planta. Es el charco natural más grande del oriente antioqueño. Buenas, saludos. Buenas. 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 Además de este lugar, también puede encontrar senderos ecológicos El Balciadero, Cascada La Cuba, Cerro Castellón, Charco El Balciadero, Las Piedras y una gran cantidad de charcos del Corregimiento del Prodigio. Buenas. Buenas. Aquí le sacamos provecho a cada momento en este lugar, lo disfrutamos al máximo a punta de mecato. 750 escalas, mire cómo quedaron. Después de conocer por primera vez este lugar, nos quedamos encantados para una próxima oportunidad. De ahí, nos fuimos a cambiar al hotel para salir en la noche a comer de lo que nos antojemos. Aparte de la deliciosa comida, disfrutamos de la noche, de la procesión y de la cultura de este municipio de San Luis. Bueno, al otro día, ya a viajar con nuestros vehículos para nuestras casas, no podíamos dejar de visitar a Cocorná. Un municipio de muchas historias turísticas y una gran cantidad de charcos, hosterías, piscinas y miradores con deportes extremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!